Mezclando, Villa y Ángel Consalero Que está loca, esa niña está loca Me acosa por el hincha, dice que como sea me conquista Prepara artillería y me ataca al directo, directa con bordería Baby no soy fácil de alcanzar, yo no soy un plato que todas puedan probar No soy manteca, yo soy caviar, otro nivel, llámame manjar No puedo pararla, ella me provoca Dice que tú haces loco, pero no con esta loca Esa muchacha loca quiere enamorarme De verdad que a ella ella quiere a mí llevarme Me acosa por el hincha y no deja de hablarme Pero me va a ser difícil enamorarme Esa muchacha loca quiere enamorarme De verdad que a ella ella quiere a mí llevarme Me acosa por el hincha y no le deja de hablarme Pero me va a ser difícil enamorarme Está loca, está loca, ¿qué? Está loca, esa niña está loca Mezclando, BJ ante el Gonzalero Entiendo que me elija, sabes lo que se fija No soy baratija Soy 24K, aprecia la pureza, sabes que es irreal Y dale, ya sí que no para, esa loca insistiendo Y yo que no la atiendo Y dale, me acosa presiona, esa loca insistiendo Me acabará convenciendo No puedo pararla, ella me provoca Dice, tú haces loco, pero no con esta loca Te juro que esas mujeres están muy locas Ella me manda fotos mientras se tocan Ella me va por la calle y se alborotan Y dice que le da igual que esté con otra Loca, loca, tú ya estás muy loca Cuando te colocas siempre me acosa Me hablas por el chat, te voy a bloquear Yo estoy casado, niña y no quiero ruina Loca, loca, ella está muy loca Y si la bloqueo Mezclando, BJ y Ángel Gonzalero Esa muchacha loca quiere volarme Me ve en la calle y ella quiere a mí llamarme Me ha gozado por el insta y no deja de hablarme Pero me va a ser difícil enamorarme Esa muchacha loca quiere a mí llamarme Me ve en la calle y ella quiere a mí llamarme Me ha gozado por el insta y no deja de hablarme Pero me va a ser difícil enamorarme El rey de la periferia Negro Jari Daniel M. Flow Envisado en los controles Astrofón y el atro en el beat